El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales presenta Noti Transparencia, las noticias más importantes del acontecer diario de la transparencia. Reconocen el trabajo del IDAIP en programa Gobierno Abierto y por adoptar el Plan de Acción Local para impulsar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, a la vez que el Secretariado Técnico Tripartita Local tiene una destacada participación en prácticas subnacionales en la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto. Asimismo, con la participación de la licenciada María de Lourdes López Salas y Juan Adrián Duarte, relataron el proceso de los ejercicios para construir el Plan de Acción Local como una gran oportunidad de inclusión social que permite a los ciudadanos participar de manera directa en los asuntos públicos, a lo que Joe Powell, subdirector de la Unidad de Apoyo Support Unit de la Alianza para Gobierno Abierto, aseguró que era la mejor exposición que había escuchado en los tres días. Por su parte, Joel Salas, comisionado del INAI, mencionó que el IDAIP y Durango habían superado las expectativas que se tenían de esta participación. El licenciado Héctor Octavio Carrero Sáenz, comisionado presidente del INAI, fue electo por el Consejo de los Estados con siete votos a favor, una abstención y un voto nulo, como coordinador de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Durango. La licenciada María de Lourdes López Salas, comisionada propietaria del INAI, fue elegida para coordinar la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Personal de la Coordinación de Capacitación y Cultura de la Transparencia y de la Coordinación de Vinculación del INAI, acudieron al municipio de Cuencamé a realizar la Jornada Regional de Capacitación para instruir a los servidores públicos de los ayuntamientos de San Juan de Guadalupe, Peñón Blanco, Santa Clara, Simón Bolívar y el anfitrión Cuencamé. El INAI llevó hasta los servidores públicos los temas de Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales y el tema Información Pública de Oficio, que despertaron el interés de los asistentes. Además, que los instructores resolvieron sus dudas dentro de una serie de preguntas y respuestas. El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales presentó Noti Transparencia Las noticias más importantes del acontecer diario de la transparencia.